Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. Estoy muy contenta de que nos acompañen en el video de hoy, que como lo vieron, pues no les voy a estar platicando como de reseñas de cosméticos, ni me voy a estar maquillando, más bien todo lo contrario. Les voy a platicar un poquito sobre todo esto que les he venido platicando ya en Instagram, sobre mi decisión de limitarme un poco más en la compra de cosméticos. Antes de comenzar, yo les voy a dar unos segunditos para que vayan por su botanita y su bebida y enseguida volvemos. Ok, creo que ya fue suficiente. Lo primero que tienen que saber es que yo este 2018 me puse como meta, así es, no como propósito, sino como meta el dedicarme un poquito más de tiempo a mí misma y bueno, pues también invertir en cosas que tengan un impacto a largo plazo en mi vida. Esto quiere decir que pues ahora sí quiero invertir de verdad en un dermatólogo que me pueda atender para ver mi problema de acné y mis marquitas. También quiero ir con un ortodoncista y ver la parte estética de mi sonrisa. Y para poder hacer eso necesito moderar mis gastos, necesito de verdad pensar en qué voy a invertir mi dinero y obviamente necesito limitarme en comprar otras cosas. Como segunda razón por la cual ya no quiero comprar tantos cosméticos es simplemente porque solo tengo una cara, solo tengo un par de ojos y solo tengo una boca. No tengo 10 párpados, ni 30 pómulos, ni 20 labios como para maquillarme de muchas formas en un solo día y probar 30 mil productos y darles uso a cada uno de ellos. Es decir, no puedo, tengo tantas cosas que no les doy uso, tengo cosas que están nuevas y que pues voy a regalar obviamente porque yo no les doy uso y que compré solamente por un impulso o porque dije de a lo mejor me funciona, pero la verdad es que no, son cosas que yo ya sé que no me van a funcionar y que no tiene sentido que yo las haya comprado. Entonces, quiero que el dinero que yo invierta en cosméticos, en maquillaje, sea dinero que de verdad yo haga que valga la pena, que sea dinero que rinda, que yo vea que ese tiempo que yo me la pasé trabajando para poder comprarme X producto, pues valga la pena. Es decir, si yo invertí 20 pesos en un rubor, quiero sacarle jugo a esos 20 pesos, de igual manera si gasté mil pesos en un iluminador, pues quiero sacarle cada centavo a ese iluminador de mil pesos, me explico. Y al tener tantas cosas, la verdad es que no puedo, porque también hay que recordar que los cosméticos tienen un tiempo de vida y por más que yo quiera guardarlos más tiempo, eventualmente los tengo que jubilar o tirar o lo que sea. Porque lo cierto es que no siempre necesito 30 labiales rojos, o sea, sí, obviamente estaba en un punto en mi vida en el que yo creía que necesitaba la gama completa de rojos y carmines y corales o lo que sea que exista en este universo. Pero no, la verdad es que no, ya no tengo todo el tiempo del universo para maquillarme, yo ya madrugo, trabajo, tengo solamente de 10 a 15 minutos para maquillarme en el baño del trabajo y no, o sea, no, no puedo darme el lujo de tener tantas cosas. Otra razón muy importante que tengo para limitarme en mi compra de cosméticos y que probablemente tenga sentido para ustedes, o bueno, espero que todas estas razones estén teniendo sentido para ustedes y no solo para mí, no esté sonando como una loca que está desvariando sin control, pues es que no tengo donde almacenar mi maquillaje. Si ustedes ya llevan un rato conmigo en el canal, que muchas gracias si es así y si no, pues bienvenidos a la comunidad, lo aprecio mucho. Pues bueno, es que mi cuarto no es muy grande, de hecho no sé si se alcanza a ver como que la esquina de este lado, pero aquí es donde terminan las luces que están, pues aquí atrás de mí, pues al ladito, ahí ya está la pared. Y luego aquí a mi derecha está el mueble blanco que ya llevan años viendo en mi canal y al ladito está la puerta en mi cuarto y ya no hay más. Y en frente de mí tengo un espacio pequeño y mi mesita, mi mini escritorio y un librero que tengo atascado de apuntes de la universidad y de mis libros. Y bueno, en este mueble blanco también tengo libros de la universidad, pero el punto es que no tengo mucho espacio donde almacenar mi maquillaje y la verdad no quiero tener que tirar o deshacerme de otras cosas para almacenar cosméticos. Me explico, quiero, no sé, quiero aprovechar el espacio que hay en mi cuarto, quiero poder tener como un espacio abierto. La verdad ya estoy en un punto en el que tengo tanto maquillaje que no me caben los cajones que tengo y tengo aquí las cosas tiradas, o sea, de verdad, lo estoy viendo. Tengo el maquillaje aquí tirado en mi mini escritorio. Y chicos y chicas, es una señal evidente de que necesito parar de comprar maquillaje. Y si ustedes ya llegaron a ese punto, no es demasiado tarde, tenemos esperanza aún. Y pues voy a revisar mis cosméticos, espero que les he estado hablando de toda esta limpia de maquillaje que ya grabé una parte. Y bueno, voy a estar regalando algunos cosméticos que están en buenas condiciones y que están nuevos también. Y otra muy buena parte ya también la tiré, o bueno, la tengo en una bolsa para tirar todo de jalón. Necesito un límite, necesito un control y necesito un orden en mi vida. Yo ya no puedo seguir así. Ahora, no quiero decir que nunca más voy a volver a comprar cosméticos o que ustedes no deben comprar cosméticos. Obviamente todo esto es desde mi punto de vista y si a ustedes, chicas, les gusta comprar maquillaje, pues adelante, ¿ok? Adelante. O si ustedes quieren unirse a mí y como que limitarse un poquito en su gasto o en su inversión que hacen en comprar maquillaje, pues adelante. Las apoyo de igual manera y ya luego yo les haré un video sobre cómo moderar un poquito la forma en la que invierten su dinero. No solamente en cosméticos, es decir, aplica para cualquier aspecto de su vida. Pero bueno, es un video que ya más adelante les estaré grabando y que espero les sea de mucha utilidad. Pero a lo que quiero llegar es que... O sea, si voy a comprar cosméticos, quiero de verdad meditarlo, pensarlo, ver si es algo que realmente quiero o que necesito. Quiero que sean productos que compré a conciencia y pues darle uso evidentemente a lo que ya tengo y que lleva más tiempo en mi colección. Así que mi meta con esto, como les digo, no es prohibir las compras de cosméticos o limitarme a utilizar ciertos productos. No. Simplemente quiero, como les dije, tener más control y además así poder invertir mejor mi dinero en cosas que, como ya les dije, quiero que tengan un impacto a largo plazo en mi vida. Entonces quiero, por ejemplo, que si antes compraba impulsivamente 5 rubores en el centro, quiero ahora no comprar ninguno o máximo comprar 2. ¿Saben? Porque de cualquier manera un rubor dura muchísimo. Digo, es solo poner un ejemplo, ¿no? Pero aplica para cualquier cosa. Si puedo conseguir un tamaño de muestra, un tamaño chiquito de algún producto, pues quiero mejor comprar eso en lugar de un tamaño completo. O que sé que me va a durar 30 mil siglos, porque a mí la gran mayoría de las cosas me duran bastante. Entonces, así que rápidamente esa es como mi reflexión general. Les digo, ahorita vengo acelerada del trabajo y venía más o menos ensayando esto o repasando las ideas ahora que venía de regreso. Entonces, espero que este video les haya sido de ayuda. Yo sé que está medio raro este video. Quiero ver cuál es su punto de vista, su experiencia en esto. Si ustedes, así como yo, ya están cansados de tener tanto maquillaje. Porque de verdad, hay veces que siento que estoy tan atiburrada y cosméticos que ni ganas me dan de maquillarme. Así que si se sintieron identificadas con algo de mi video, pues díganmelo por favor. Y denle deditos arriba a este video, me ayuda muchísimo. Y más adelante les voy a estar subiendo mis videos de limpia de maquillaje. Es decir, afuera con lo viejo y caducado y pues también las cositas que puede regalar, pues lo voy a hacer. Pero díganme también si... Pero necesito que me digan si esos videos los quieren ver como en uno solo. Porque lo voy a dividir en tres partes, porque yo almaceno mi maquillaje como en tres secciones diferentes en mi cuarto. Y pues cada video salió fácil de 20 minutos. Entonces díganme si quieren ver esos 20 minutos de corrido. O si quieren verlo en partes pequeñitas. Teo muchas gracias por dedicar unos minutos de su día a ver mi contenido. Se los agradezco muchísimo. Ya somos 1.600 en el canal. Que si bien es poquito para algunos, para mí es mucho. Y se los agradezco con todo mi corazón. Y también ya somos 700 en mi cuenta de Instagram. Y eso me pone súper contenta. Así que por favor suscríbanse en el botoncito que está aquí abajo. Y recuerden seguirme en mis redes sociales que son Twitter e Instagram. En ambas estoy como HeySusyBel. O sea es lo mismo que mi canal, nada más con un Hey al principio. Así que vayan y síganme por ahí por favor. Y estoy pensando en hacer un giveaway de hecho. Pero no sé si esperarme como a una cierta cantidad de suscriptores. Y a lo mejor llegar a los 1.000 en Instagram. O a los 2.000 aquí en YouTube. No lo sé. Ustedes díganme qué opinan aquí abajo. Ya saben que yo las escucho. Y nuevamente muchas gracias por dedicar un poquito de su tiempo. De su día, de su noche a ver mi contenido. Y los invito a que vayan a ver algún otro video en el canal. Yo por aquí les estaré poniendo sugerencias. Suscríbanse. Denle deditos arriba. Compartan. Eso es todo por el video de esta semana. Gracias a todos. Les mando un abrazo enorme. Y como siempre les digo. Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.